Hoy día estamos haciendo entrega de ayuda a todos los sitios de la comuna de Rancagua que ya fueron catastrados con anterioridad y hoy día se está haciendo la distribución de esta ayuda que ellos solicitaron en su momento de diagnóstico. Primero se hizo un catastro en el cual se aplicó un instrumento con el cual verificamos cité por cité cuáles eran las necesidades que tenía cada uno de nuestros usuarios, ver la situación en la cual ellos estaban viviendo y poder traer la ayuda que fuera la más necesaria para ello y lo más rápido posible. La primera ayuda que se les entregó cuando se hizo este catastro fueron las ayudas en alimentos, que se les entregaron cajas de mercadería y ahora estamos ya en la segunda fase o la segunda entrega que son los útiles de aseo y camas o camarotes dependiendo la necesidad que tenga el usuario. La gente lo recibe con mucha gratitud, ya ellos sienten que la ayuda ha sido muy rápida ya porque nosotros los catastramos por ejemplo la semana pasada ya al día siguiente de que ellos fueron catastrados se trajo de inmediato la ayuda en alimentos y así hemos ido avanzando muy rápido con el proceso. La gente siente que hoy se ha ayudado en el momento preciso.